Te imaginas cuántas veces te lloré al recordarte pues sin darte en un motivo Te marchaste y ahora inventas que ya cambiaste ¿Cómo te atreves a buscarme otra vez y a preguntarme si te quiero? ¿Y si ya logro olvidarte? No tengo tiempo para explicarte Pero ya que insistes te diré que besé otros labios y muy fácil te olviden Ni te imaginas lo feliz que soy sin ti Estoy sincero en su mirada me perdí Me ha dado todo lo que no pudiste dar Es tan perfecta y me ama de verdad Si te contara la manera en que me besa y cómo hacemos el amor Mejor me callo, ay te lo dejo a tu imaginación No te atreves a buscarme otra vez y a preguntarme si te quiero ¿Y si ya logro olvidarte? No tengo tiempo para explicarte Pero ya que insistes te diré que besé otros labios y muy fácil te olviden Ni te imaginas lo feliz que soy sin ti Estoy sincero en su mirada me perdí Me ha dado todo lo que no pudiste dar Es tan perfecta y me ama de verdad Si te contara la manera en que me besa y cómo hacemos el amor Mejor me callo, ay te lo dejo a tu imaginación Te lo dejo a tu imaginación Gracias.